¡Muy bien! ¡Vale, cambiamos! ¡Vale! ¡Vale! Vale, ahora con las tres, vámonos, con las tres. Y ahora con las tres, vámonos. Y ahora con las tres, vámonos, con las tres, vámonos. Y ahora con las tres, vámonos, con las tres, vámonos. Y ahora con las tres, vámonos, con las tres, vámonos. Y ahora con las tres, vámonos.